Más por Caparabaya Tu pases del campo y vaya a mi mi pera y mi abarina Hay un inguai y nace promesa a mi niña de la paga ser Para hacer amara la muerte tenta no se hace mi mejina Por aquí por la mía para el amor como andaba a coger Ven paloma, palma De ir a boi desde que nace igual en canto Tu pases del campón de este año te amas en mi Hay un inguai y se ve otro para adorar con mi agaste canto Y no se quebran con da ese minuto con querer ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ah! ¡Santiago! ¡Besadio! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Cuando te pido higai y bote voy mamá pina Y voor ta fama Ceau y t'y amai por anguetesanos a pura gira El辞 million le permite que haber frelas y эта hermana Y bote Kosara bueno tan debe necolonará A huiré ya por donde gusta mi peza se le cobe mi Sapega mano, lo pierda frente, se visita a mi Ayúma, gina, y vagame, y vagame, y dime, y me seme Hombre, se te voy a pagar, voltele, se promesa a mi Ayúma, gina, y vagame, y me seme Hombre, se me voy a pagar, voltele, se me voy a pagar Te recopierro, te seaje tu tal, florero madame de Yohá Tal bella, andella, de Catuí, y más, se despecie a mi Opega, se me, tan tecerosa del alma, a mi se causa Te recopierro, te recopierro, te recopierro, a mi se Box 51 mi tabi a San Pedro Cereza, para una cebilla, hay que te va, con bollo ya va, me cuara que. Andi os palquitos, me llarejo bajo, con confianza, me llenojo a, noticia triste de cargamento, para la rosa del Paraguay, tal veña de ella, ni que tu vida, se despreciaba y ofendecía, tanto ese rosa del alba, a ni se causar y coacer. muchas gracias. Más por Caparabaya.